Muchas gracias Pablo por esa información entonces desde la gobernación de San Antonio. Bueno, vamos a cambiar de tema, les voy a contar que Bahrein, la República de Bahrein, se coronó campeona del campeonato de Enduro Questry Young Riders 2015, que tuvo lugar en la Reserva Ecológica Tricá, ubicada en el costado sur de la comuna de Santo Domingo. Una prueba que sin duda exige el mayor esfuerzo a los caballos. Son estos animales los que llevan sobre sí la responsabilidad del triunfo o del fracaso. Una competencia donde la pericia del jinete es una parte y la pista es la otra. Santo Domingo, el Parque Tricá, lo hemos hecho en nuestra pista todos los años. Estuvimos en talla de bot acá, los caballos conocen la pista, los jinetes se manejan muy bien. Es una pista sumamente difícil, pero la ventaja es clara. Si bien pueden venir caballos muy buenos de afuera, esta pista en particular, que es la más difícil de todo el campeonato, va a ser para los caballos que mejor sepan superar los obstáculos que tiene esta pista y los jinetes que mejor sepan pilotear sus caballos. Con todo, los caballos son la parte más importante de la prueba, de allí que haya personal dedicado 100% al bienestar de estos animales. El veterinario uruguayo Diego Carrasco bien lo sabe. El lugar es una pista sumamente técnica, a nosotros se nos hace un poco difícil porque en Uruguay no hay estas subidas y estas bajadas tan pronunciadas ni tan altas. Los caballos nuestros están muy acostumbrados a la planicie, pero bueno, tratamos de venir con caballos un poco más chicos de los que corren generalmente allá, caballos compactos y elegirlos por caballos que sean muy sanos. En esta primera competencia participaron 16 países, quienes compitieron en forma individual y por equipos. Fue la República de Paráin la que ganó en ambas categorías, coronándose campeona del enduro realizado en Santo Domingo. Por equipos, Uruguay obtuvo el segundo lugar. En el caso de Chile, el mejor lugar lo obtuvo Pablo Jompart con el séptimo puesto, mérito compartido con su caballo el Panguie Ciro Magnum. Para nuestro país, constituyó un desafío importante que requirió una gran preparación, según contó el jefe técnico de la selección chilena, Juan Francisco del Canto. Tenemos un buen equipo y eso también nos juega local. O sea, el estar de local es bueno porque tenemos gente primera, no hay que viajar con todo el público o con todos los ayudantes de otro lado. Hoy estamos viviendo una prueba espectacular, creo que de un nivel impresionante, con los mejores caballos del mundo y mejores jinetes. Bueno, se nota un poco por ahora la supremacía de los caballos de Emiratos, que vienen corriendo muy fuerte. Y nosotros los que venimos con caballos un poco nuevos, venimos muy contentos con las carreras que vienen haciendo nuestros chicos por ahora. La pista que recorrieron los deportistas estuvo emplazada en la Reserva Ecológica del Parque Tricao, al costado sur de las Brisas de Santo Domingo, lugar donde se montó una gran infraestructura para el desarrollo de esta competencia, tales como Caballerizas Casino y hasta una completa clínica veterinaria.